Señor Roberto Durán, bienvenido a Primer Impacto. Bueno, un saludo a todos mis amigos de Primer Impacto, porque siempre lo veo en Panamá. Vamos a comenzar primero hablando de la película. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Yo veo la película bien, como lo dijo el director de la película, que la película tiene que ser en ese estilo. Porque yo quería cambiar de cierta cosa y le digo, así es mejor. Y yo, bueno, está bien, pero me encantó la película porque la gocé. ¿Cuál es el aspecto de la película que crees que va a dejarle saber a la gente quién es Roberto Durán, que tal vez la gente no conocía? Cuando me vendieron con Chigarré Leona, que estaba muy gordo, y entonces me vendieron, mi madre me vendió a Don King. Don King ofreció dos millones de dólares a Carlos Geleta, como así se bajó en la mesa. Y estamos hablando de, después de la pelea que pasó un mes, me fui para Nueva York y me convertí en el rey de Nueva York. Y mis amigos me pagaban los hoteles, las comidas y todo. Y me puse como un tomate, gordo. Y bueno, y a los dos días me llama Carlos Geleta. Ya fui a la película, la pelea de Leona, vente para Panamá. Y bueno, también yo llego el día, no, 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 vente para acá, porque la pelea es en tal fecha. Pero el señor Carlos Geleta, yo estoy así, estoy hecho un globo. ¿Cómo tú me vas a ir? Va para allá y me dice, no, no te preocupes, que yo tengo un doctor que te va a inyectar y te va a poner... Y me jodió el estómago. Ahí pone, pone tu día, yo no sigo. Él le dijo, yo que decía, no más, yo digo, no sigo. A decir no más es otra cosa. Ese Panamá que tanto te quería, y ese Panamá que tanto ayudaste... Me dio la espalda. Me dio la espalda. Sí, me dio la espalda. ¿Has podido superar eso? Sí, lo superé porque hoy en día, los panameños saben que a Roberto Duran lo vendieron. Vamos a hablar de la principal historia en la película, con Sugar Ray Leonard. ¿Cómo es tu relación ahora? No, somos muy buenos amigos. Mira, somos extraordinarios amigos porque Duran siempre me busca, porque tiene una fundación. Ajá. Y entonces él siempre me va a decir, Duran, ayúdame en esto, mira. Y él sabe que el campeón Duran ayuda, ayuda a su gente. Él lo sabe. Sí, cuando él fue a Panamá, yo era el chofer de él. Yo lo manejaba con mi carro, yo lo manejaba. Nunca se te sugirió en los humos, pero sí eras pleitista. ¿Cómo les buscabas pleito a los rivales? Eras así de hablarle palabras sucias y de... Tengo que hacerlo porque hoy en día, tú ves los boxeadores, mi amor, tú ves los boxeadores, esa mirada que tú ves que se ponen, yo se lo inventé yo. De mirarse así, eso lo inventé yo. Pero cuando tú peleas con un boxeador, tú tienes que llamar la atención del público. Y cómo tú le llamas... Es parte espectáculo. Exacto. Y la gente hoy en día, los boxeadores que están hoy en día, ay no, yo voy a dar mi buena pelea, yo voy a ganarles... Hablan como con un temor, te voy a llevar hasta la vida, tú no eres nadie, tú vas a ver que yo... Entonces eso vende, y el público va a ver si es verdad lo que tú estás hablando. ¿Qué le hace falta al boxing hoy en día? O sea, hay tanto dinero por lo que pelean. Sí, sí, sí. Yo digo que le faltan buenos boxeadores, los míos de mi época eran extraordinarios boxeadores. Lo que pasa es que faltan buenos boxeadores extraordinarios que no lo hay. Para ese niño de 13 años o de 12 años que te está viendo, ¿qué podrías decirle? Lo primero que tiene que aprender un niño dos cosas. Primero sigue estudiando y después deporte. Si él ve que él no puede llegar a ser un Robert Durán, él puede ser un Robert Durán en la escuela. ¿En qué forma? Puede llegar a ser un presidente, puede llegar a ser un abogado, puede llegar a ser un enfermero. Señor campeón, mano de piedra Durán, ha sido un placer entrevistarte. Por fin, hace rato que quería entrevistarte. Esta muchacha bella, con ese traje que tiene rojo, que no salga a la calle porque la va a corretear, un toro la va a corretear. ¿Ah, Roby? Sí. Muchacha bella. Gracias. Un saludo allá, mi gente, de... Primer Impacto. Primer Impacto, papá. Siempre lo veo. Adiós, muchachonas, por allá nos vemos algún día.